Estaba por ahí y ya está ¿Sabes? Ha dado la casualidad porque yo Yo podría... Oye, que te llevo viendo desde el día 1 Que ni siquiera te dije que había vuelto Y no me ha investigado Que es lo mejor, o sea... Claro Pero, ¿sabes? Pues investigado Porque se me tiene que investigar de mí Investigar a otro, a otro, a otro Básicamente, o sea, por... O sea, por personaje Yo cuando te conocí Lo que tendría que haber hecho Es investigarte a muerte Solo que dije Es que si la investigo a ella Lo primero que voy a ver es que está con Glenn y Maggie Y si está con Glenn y Maggie Voy a querer saber quiénes son Glenn y Maggie Y sabiendo quiénes son Glenn y Maggie Me voy a enterar de que Que son cosas que por desgracia Me termina enterando de todos modos ¿Sabes? Sin investigarlo Porque... Porque vas caminando por ahí Y te enteras de cosas ¿Sabes? Claro Que también es por eso Por lo que yo también Lo tengo... No tengo todo subido O sea, hay cosas que no tengo subidas Porque sé que no me van a buscar ningún problema Y entonces digo ¡Bah! Paso! Pero hay cosas que sí que tengo subidas Porque son información importante Que si de repente estudies Y digo Vale Sé esta información Es como ¿Y por qué sabes esta información? Pero yo para eso Es lo que yo hago hermano ¿Se hace directo lo que sea? Sí Igual Lo que sea Ponerlo en lo oculto Porque la gente hace lo que hace Y es que Por ejemplo El tema de releas con streamers No me mola No es que eres mi colega ¿Vale? Pero a mí releas con un streamer Un conservador normal Que no te hace zombie Me da grima, tío Porque coño Yo que sé La gente hace metagaming Sí Y aunque tú no quieras Es que... No, sí, lo sé Sí, lo sé Es una putada, tío Que no te hayan hecho eso Lo sé, sí Pero Hay gente, gente, gente Pues que haces un poco de MG Aunque tú no quieras Sí, a ver También por... Por eso Mi tipo de personaje Hace las cosas también Porque a mí A mí me pueden hacer un encerrona Me pueden hacer lo que quieran Y C no les he dado Ninguna razón Nunca Luego, ¿te acuerdas Lo que te comenté el otro día? Sí Ayer mismo Sí Por la mañana Te comenté lo de... Sí, 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 sí Lo de la investigación Que está haciendo Alago Vale Vale Para que veas Para que veas El directo que tuviste Sí Creo que la gente Está interpretando Lo dejo ahí Como que la está investigando Después del Pégate No que nadie te ha dicho A un trabajo Por eso yo te lo pregunté Mira, yo Yo no lo sabía Y te lo dije Oye, ¿por qué has te investigado Alago? Si te hicieron esto Y me dijiste No, lo estoy investigando A mí me han pagado Para echarle fotos Y la gente Y la gente solo malinterpreta Claro Pero Quiero decir Si la gente no sabe leer Tampoco es mi problema Si la gente Son niños Pues no es mi problema Quiero decir O sea Si la gente no sabe leer No es mi problema Porque Esto lo digo ahora Cinco Cinco vídeos Encima De Que encima Es del día siguiente Anterior Si miran Cinco vídeos Arriba Verán un Compartiendo información Con la gente De la comunidad Y en ese mismo vídeo Es cuando me dicen Que compraventa Ni que compraventa Esta gente Son los de Lago Y estuvo a punto De decirme Dónde estaba Pero le dije No me lo digas O sea Podría saber Dónde está Lago Pero yo Yo Por evitar El mal rollo Dije No me lo digas No son importantes Sé Sé esta info Haré mi trabajo Y ya Y de hecho Ese fue el único vídeo Que 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 Te lago O sea Porque estuve en media hora Saqué lo de Glem Saqué lo de Magir Y lo de Mei Ya está Ya Porque el resto No me importa Porque Escuchando conversaciones En taquilla Te das cuenta De quién es importante Y quién no es importante Y quién no es importante Si Luego La información Esa no te sirve Para nada Si A ver Eso lo sé Sí Eso lo sé Pero al final Un personaje de investigación Pues toda información Es importante Para el personaje De información ¿Sabes? O sea Yo como lobo Sé Sé que la mitad De información Que tengo Es una puta mierda Es una puta mierda Puta mierda No es que he tenido Unas gafas ahí Que flipas Pero es eso O sea Lo que es como todo Que ya normalmente Bien que es todo Hermano Que todo Que todo Sí 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 Claro Y tengo que estar Cuentando antes Luego Ayer me pasó una cosa Que me quedé Que Ya Me hago la idea La conoce Tú sabes Lo que me dijeron Mitad de error No te preocupes No te preocupes Lo tengo todo grabado Desde que me conecto Lo tengo todo grabado Me dio Sinuisi Sinuisi Me dio Claro Yo es que en mi caso Ya te digo Es Es en plan Vale Sí Yo Es obvio Que Que la gran mayoría De contenido que hago Tardo o temprano Me voy a buscar un problema Eso lo tengo claro De hecho Soy el primero que Soy el primero que Exactamente Por eso Prefiero Siempre hago personajes Que trabajen solos ¿Sabes? Porque yo Si me busco un problema Me lo busco yo ¿Sabes? Sí que es cierto Que de vez en cuando Antes Trabajaba con Lady Pero no trabajaba mucho tampoco Porque sabía perfectamente Que Que más de un MG tocho Me lo he comido Solo que como yo sé rolear Pues Podriste apaciguar El programa O lo apaciguaba O Sin más Lo Lo remediaba Porque me sé el mapa De puta madre Y No es la primera vez Que me hacen una encerrona ¿Sabes? Porque Esto me pasó con los rojos Antiguamente Gloria es el único Si me acuerdo yo También a mi Con el quad Es que Hay que ser tontos Si hay alguien Con un vehículo pequeñito Me olvido de la bengala Me olvido Me olvide de la bengala Tío La gente yo no entiendo Este banco Me con los grandes Vale Entiendo que Puedes ir con más números Sabiendo que el pequeño Se te va a escapar En mi caso fue En mi caso Fue un MG de cojones Porque Miré quien estaba en mi directo Y Había más de uno Pero que no O sea Estando solo Sabiendo que Que es mi problema No me preocupa ¿Sabes? ¿Por qué? Lo primero Porque me genera situaciones De estrés al personaje Que a mi me gustan ¿Sabes? A mi me Me la ponen un poquito Lo que viene a ser Durita ¿Sabes? ¿Por qué? Porque son situaciones De mierda Porque son situaciones De mierda Pero que cuando salen bien Dices Habéis hecho trampa Incluso haciendo trampa He ganado yo ¿Sabes? Pero sí que es cierto Que si afecta a otros Sí que me rayo Porque es en plan Tío Sí, no Pero yo me acuerdo Que estaba yo contigo Y de repente Nos separamos Porque que haces yo Una cosa Y tú otra Y que esa gente Mis autodirectos Y fueran a buscarme a mí Porque estaba solo Y no se fijaron Que yo tenía el rifle Y yo sabía Que estaban por ahí Pégate tiros al aire A través Así Bueno Cargando leche No es mal No soy tonto ¿Sabes? No, pero Pero claro Ese es el punto Tío O sea Y yo con la conversación Que tuvimos Rosa Aprovecho a tal O sea Yo la entendí perfectamente Pero perfectamente Hazme caso Soy el primero Que 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 cuando empezó A hacer directos Otra vez aquí Dije De aquí O salgo muerto O salgo O salgo riéndome Literal O sea Entré con esa mentalidad De O salgo muerto O salgo riéndome ¿Sabes? Porque Porque yo sé Que hay mucha gente Que le tiene ganas A mí Yo decía A mi personaje Pero mi personaje Pero a mi personaje Vamos No diga a tu personaje Dí a ti Sí Porque a mi personaje No le tiene ganas Nadie Y al que le tenía ganas Está muerto ¿Sabes? Porque Porque eso es otra Yo Robert súper buena gente Pero si te tenía que mandar a matar Te mataba O mandaba a matar A cualquiera Si Y está Bliss aquí De testigo Que lo sabe Porque Cada vez que Robert Tenía un problema Eh Eh Sin que Glen o Maggie Y lo supiese Metía A toda la LMB En la zona del jefe Me sentaba yo En la silla del jefe Y era Hay que ir a por Este Este y este Si 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 Elian Es el primero Que iba a preguntarte ¿A quién hay Tengo que matar? Claro O sea Que Que por cierto Eh En su momento Me enteré también De que Estaba un poco Sardido De eso De que De que Me creyese jefe Y es como No, no, no Es que la gente Me prefiere a mí Que es distinto Eh Yo creo que eso No, no lo digo De aquí No, no Pero si se lo dije En su momento No, no Ya No De hecho Me decían que yo También quería poder Y dije No Yo estoy a cargo De mi grupillo No ellos De mi grupo Pero el caso está Que A mí A mí Claro Me Me daba Cierta rabia ¿Sabes? Porque era en plan Tío O sea Os Os estoy respetando Todo Y eh Por 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 rol Robert Tendría que ser Bastante más hijo de puta Con vosotros Porque Robert Es un hijo De la gran puta Y si se Y si te tiene que rajar El cuello por la espalda Te lo raja Y da igual Que fueses amigo O no Y no lo estoy haciendo Por Porque me mola Lo que hacéis ¿Sabes? Y así lo Y esto lo he dicho En un montón De De Directos En este mes Que llevo roleando De nuevo Y es que A mí me flipa Lo que hacía Lago antes Y de hecho Me sentía muy cómodo Solo que sí Que esto se lo dije A Glenn Sí Fui gilipollas Fui gilipollas En su momento Y de hecho Por eso Le pedí perdón ¿Sabes? Pero lo que Lo que no puede ser Es que A día de hoy Voy Tranquilo Porque hago Todo lo posible Por Incluso Teniéndolo enfrente Porque Porque lo he tenido Enfrente Más de una vez La El momento de decir Te tengo Porque Vamos a Porque no es difícil Porque no es difícil Incluso Teniéndolo ahí He dicho ¿Sabes qué? No Y me he dado media vuelta Y en vez de entrar en taquilla Me he ido al gimnasio O en vez de ir al gimnasio He dicho Voy a sacar la moto Y me voy Y a lo mejor Me he dado una vuelta Por la ciudad Y no he hecho nada Pero he dicho Es que Paso Claro Si es que Intenta evita malos rolles Yo te entiendo Si Claro Como te lo vuelvo a decir Por 500 700 veces Es una tontería Haz estas cosas Si es sabido Es XD ¿Sabes? Si Si soy el primero Que lo sabe Pero Pero claro Al final es lo que te digo Yo entiendo Que quieras rolar Y que sigas Que quieras Que quieras seguir tu rol Yo me entiendo Yo te entiendo perfectamente Pero tampoco Pidas mucho ¿Sabes? Aparte la gente no agradecía Por eso Hazme caso Yo soy el que menos pide De todos O sea Yo Con dos palos Y una farola Te hago un rol De la polla Claro Pero yo que sé Estoy muy cansada Todos Estoy como que A ver Es raro hermano Porque Tú sabes Y para ti Y para ser ti también Rolear es un hobby Si Estoy hablando yo Con una persona Rolear es un hobby Hermano Pero es que Y ya lo digo así Viertamente Personas tampoco Servidor así Como que Te queman un poco Ese hobby Entiendes Esto ya le está hablando Y le he pensado Que a lo mejor Yo no vuelvo a entrar Dentro de un tiempo De la polla Siempre lo mismo Entiendes Y la ente Es muy No sé hermano Yo que sé Cansa X Cansa En general Y por ejemplo A mí Por lo que yo vi De las cosas Que tú tienes Pensar Que tienes muy buenas ideas Tío Yo lo siento Pero es que tienes Muy buenas ideas Hermano Que quiera emprender En este servidor No se puede Y más por Se podés Se podés Se podés Se podés Lo que pasa Es que Como dijiste La gente Sí que es cierto Que tienes que hablar En pasado Porque si se podían En algún momento Era Era Un año Sechi Te lo voy a decir Así de claro Tú para desarrollar El rol que quieras Tienes que comer polla Y eso así Ya está Sí Yo no hablo Con por la lengua Pues mira Yo Antes Un año Te digo En vez de comer Yo pollas Ellos tienen que comerme La polla A mí Lo que pasa Claro Porque el que sabe Hacer las cosas bien Y sabe ideas Y si quieres que lo saque Tienes que mamar La polla El que tiene idea Lo que pasa Es que yo genero Muchos roles Y aparte Es que llevo Una veteranía bestial Aparte Que yo Vengo de Ya hace tiempo Hacerme yo Mi propio servidor Y yo hacerlo Todo yo solo Sí O sea Tú más o menos Vienes de la quinta De la quinta que yo De hecho En el mundo del roleplay Sí Te acuerdo O sea De esto De Incluso antes De De que FiveFem Tuviese Algo Estar ya Roleando Es que Yo literalmente Y lo Y lo digo Yo empecé a rolear Con 13 años Y me pusieron a cargo En muchas cosas Con 13 años Y nunca se me subió El poder a la cabeza Imagínate Pero lo que Pero lo que Te estoy diciendo Tú por ejemplo Eres un muy buen tío Pero lo que pasa Es que Esos roles Se generan Pero necesitan Algunas cosillas Vale Te entiendo Todo el entero se puede Y está muy chulo Porque la gente No hace nada La gente Lo que hace Refugio, comunidad Refugio, comunidad Refugio, comunidad Y su top En refugio Te pega un tiro Fuera Y a lo mejor Lo que tú quieras hacer De los militares Y todo eso Te puede generar 20.000 cosas Y yo la idea Es que tengo yo Para el servidor Bueno, bueno, bueno Pero se lo merece Ni que se lo diga Macho Es que Cuando quisiera hacer Los mercenarios Un militares Bueno, es trástico Por cierto Me cogió Lago Por eso Que pasa Que con el tiempo Que de hecho Con eso es con lo que Os conoce yo Con eso Y se estaba haciendo No necesitábamos nada Necesitábamos tiempo Meternos ¿Qué pasa? Que como Los dos Que estaban al mando Porque yo era el tercero Pero no estaba al mando Como tal Estaba al mando De mi Proyecto Sí Empezaron a quemarse Entre los dos Y se me contagió a mí Claro, porque yo estuve Quemado con los rojos Pero los necesitaba En cierto modo Sí Porque si no No tenías la excusa Como para que alguien Necesitase ayuda Claro Y no quería matarlos De hecho Nunca iba a matar De hecho Le decía a alguien No vayas a matar Ve a incapacitar Y dice Vale, vale Ya entendí el mensaje Y luego Este y yo Que a mí me mandaron A matarlos Al rojo Y los otros Y yo entiendo Que Seisly Y el Godi Querían ir a matarlos Pero el Godi Le dije que Mejor capacitar Es que Así te muestras Que tampoco No eres hostil Como tal Pero vale Pero es que Seisly No, Seisly Estaba como ya No sé Quemada en alguna cosa Fijísimo No lo niego Lo cual lo entiendo Lo cual puedo entenderlo Hasta yo Lo cual lo entiendo Perfectamente Porque me acuerdo De esa época Eh Hostia puta Eh Habían según Qué actitudes Qué comentarios Qué Todo Que era un Eh Me daban ganas Hasta de matarlos yo Que de hecho Por eso Me lo dejaron a mí Es que Yo me acuerdo Cuando nos ha capturado A A A mí Y a el Godi ¿Eh? Capturaron a un chaval Que no estaba en el grupo Que le estaba yo ayudando A conseguir cosas Y le capturaron también a él Nos iban a CCK ese día Pero Como yo ya sabía hablar No me No me ataron No me ¿Sabes? Tampoco no me cerraron la celda Como tal Porque sabían que yo No me iba a escapar ¿Para qué? Les dije las cosas como tal No sois mi enemigo Como tal Lo que pasa es que Estáis siendo un poco molestantes Y vais a matar a dos personas O y una persona Que no viene a cuento Solo porque Ha expresado una opinión Que no os gusta Eso es una persona Si fuera a todo el mundo Puedo entender que vayáis A hostias Pero Una sola persona Ni salió de mi boca Porque dijeron que yo Hablé mal de ellos No Yo dije que Van un poco desobrados Pero también saben Lo que hacen ¿Sabes? El Godi ya sabéis Como explotaba ¿No? Cuando Mete mierda Ya ves que pasa No Y no morimos ese día Y no morimos Gracias a eso Porque han por encima Han por encima Más tarde Cuando cambiaron de jefe Creo que pasó algo raro ahí Ya me empezaron a cazar Y es que solamente Fue otra vez lo mismo Pero en peor La situación Y me fueron a cazar Cuando Cuando rojo Murió Que por roll Murió por mi Se quedó Limonchelo No Daikiri 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 Que era la misma persona Pero Antes estaba Kendrick Estaba Kendrick Si No pero Kendrick fue quien Fue a mandar a cazarme Lo que pasa es que Tampoco no me quiera matar Porque si me mataba Si me mataba Lo que si El sabía que estaba El chaval de negro Elian Nunca le vio en la caja Septi Si que es cierto Que Rememorar viejos tiempos De ahora Un año ya A lo mejor Literalmente un año Estamos en abril Si Sabes Hace 376 días Que estoy en este servidor Hubo momentos muy buenos Hubo momentos muy malos Sabes Y hubo momentos muy WTF Pero Fueron lo que fueron Si Momentos Al final Tú no estás con el mismo Personaje Yo Como si no lo estuviese Tampoco La verdad No pero Yo me quemé con Blizz Bastante Porque No me No me estaba adaptando Sabes Ya fuera mala Ya Pero es lo que te digo Eran otros tiempos Estoy con el otro Sabes O sea Yo también tuve un bajón Con este servidor Si No pero eso Eso como todo A veces pasa A veces no pasa Si Si al final Yo siempre En directo Siempre lo he dicho Este servidor Es como Como el típico No No voy a volver a beber Sabes que es como Yo Después Después de lo que me ha pasado Con la vivida Jamás Y luego Al fin del siguiente Te vuelves a ir de fiesta Pues Esto es Zombeadictos Es Es esa droga Que no quieres Pero siempre vuelves XD Chua Acuéstate No sé hermano Ya Si La vida es una Me quiero morir Ole Ay Me haces un favor Rosa Pásamelo por Privado Pásame Exactamente Vale El margen De tiempo De directo Como que el margen El margen De directo Del tiempo Si Cuanto tiempo Ay yo creo que te refiará esto A ver Esa es Esa es Esa es Esa es Y a partir de ahora Vamos a hablar de Gatitos Gatitos No sé si queréis Hablo de mis tres gatos De La verdad es que los gatos Me caen mal No me gustan Madre mía No, el gato se va a morir A mí tampoco Me refiero a un perro Tengo un perro ahí Está gordo Os gustaría Porque mis tres gatos Siempre miran Tus directos Vigo todo directo No quieren venir Pero cuando ya ven algo Que ya reconocen Ah, me quedo aquí Si de hecho están aquí Tengo calor Por culpa de que uno de los gatos Está al lado mía Y hace calor Y me da más calor Y hay un gato peludo De estos peludos A ver, los gatos me caen mal Yo prefiero un pingüino Vale Un pingüino Y si Y lo metería en el horno ¡Ana, shit! Y a tomar por culo Pingüino a la brasa Pues Si estoy por aquí Luego más tarde En este disco Pues me meto ahora Que voy a agarrar una cosilla Va, sí Lo más probable es que sí Porque hoy en principio No voy a tener Nada Si quieres Mira Mira discos Un momento Y... A ver cuando me llegan Los materiales Para el casco Pues sí, claro Sí, porque Me había olvidado Que me faltaban ciertas cosas Es que mi casco Tiene un problema Muy distinto al tuyo El tuyo cabe a la cabeza Y entra y sale El mío no El tuyo entra Pero no sale Eh, sí Tal cual Y aparte que Como tiene Esos dos filtros Relajos abajo Pues Me quita capacidad De meter la cabeza La tuya no Porque es más simple Más simple Más chulo Sí Y ese que voy a hacer después Tengo que esperar Estar también Por el material Porque me quedé Sin tener plástico Bueno Es una especie De plástico Pero es bastante bueno Es duro Me quedo en su punto Más bien Y nada pues Lo dejo hablando De casco Eh, luego si estáis Vengo, ¿vale? Venga, vale Muchos estis Venga Chao Chao Pues nada A ver cuando tenga Tu casco hecho Tengo ganas, tío Sí, no Es el más fácil De hacer Porque simplemente No tengo que juntar piezas Y si tengo que juntar No es tan complicado Como a este Hmm Eh Solamente son dos piezas La pasta baja Y la pasta baja Que por cierto Si Si te veo por Por rol Que por rol Ya me dijiste Incluso que ya Trabajaste En En el El tema De seguridad Y tal Sí He creado Radio Pa Pa Esos temillas Ah Vale No, te vas a Quiero también Esperar que Venga Alien Aparte Me está dando Un coñazo Los peces 2A Es más fácil De lo que parece Y cuando nos Encontremos Me lo vas a agradecer Porque yo estoy Conectado Todo el día Prácticamente No, es que Mija Tengo cuatro Vale Pues es mejor Que la caña Justo Pero justo Justo Si Porque me saltó El de que me tocó El pez Pero como que no me tocó Y dije Va Ya el típico De que se rompió Justo Y de no me da Pero bueno Da igual Vuelvo Mijo Y digo No tengo cañas No hay caña Porque elen y yo Vamos a buscar madera Yo Yo no necesito Yo no necesito eso Porque rebuscando Rebuscando Tengo Siete Ocho cañas Guardadas Ya pero como Como No vamos a ir a rebuscar mucho Porque Tengo que Comerme Una caminata Claro Desde la toma Por culo A otro toma Por culo Si que es cierto Que Si que es cierto Que en ese aspecto Si Si esto en algún momento Lo escucha alguien Gracias por el PKT Y no por el CK Porque Porque perder la moto Si que me hubiese tocado los huevos Si no Aparte que tengo pensado Comprarme el Bricade Tengo la dudilla No encuentro Ningún dueño de Bricade Para preguntarme El Bricade ¿Cuál es? Es el Camión este Que parece un poco Militar Pero es una Es cajavana Es una cajavana Lo tiene alguien Que lo tiene Mojadito Mojadito Super 70 Vale Creo que se Malvediza Si No se si se le puede Entrar Y no se si tiene Maletero Es el problema De ese camión En otros sitios No tiene maletero Si Es como Mi Camión Sabes Que es como Voy a guardar El aguante No hay Guarantera Yo cuando me enteré Que no tenía Guarantera Tío Dije Hay autocamana Digo yo Hostia Si Si Porque Elin y yo Estuvimos pensando En que No vamos a estar En ningún sitio Ni vamos a hacer Ni una facción Ni nada Vamos a estar Haciendo como Hicimos en su día Que será más rentable A ver Yo Yo me voy Buscando la vida Como siempre No puede ser Que antes Nos buscábamos la vida Siempre Pues vamos a Volver con eso Aparte así Elin está un poco Más Tranquilito Pero es eso Lo que pasa es que Nos dio el Bajo una parte Porque cuando yo Prove la raid Porque dije A ver cuánto De cambio Y digo Yo me soy puta madre Es imposible Claro Porque fuisteis A pipa O que Yo fui a pipa Claro Es que tendría Tendría Te tendría Que haber dejado Algún arma No ya Pero bueno Quería verlo Sabes También no es Para ir En serio Muy bien El bicho Me queda sin munición Machetazo Corre Machetazo Corre Machetazo De todo modo La raid Justamente está quitada Porque había gente Que se le bugueaba Todavía Ah pero bueno Yo puedo Poder ver Si es verdad Que había Puesto rocas Donde había Eso Porque me había Dicho uno Que antes La raid Era más fácil Ahora ya no Si Antes la raid Era Era más fácil Y te costaba Más chapas Si Antes eran Once chapas ¿Te acuerdas? En esa época Que tenías que hacer Semana y pico Para tener Las chapas Ahora Siete días Y haces raid Luego Elia me dijo Que había Otro raid Que era El de Diez chapas Que te enfrentabas A tíos Si Eso es lo que Te expliqué Yo hice Si También Elia me dijo Elia me dijo